La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Entramos ya mismo en la actualidad en los próximos minutos en De Buena Mañana. Vamos a hacer un balance también, un cierre de año de cómo actúan los servicios sociales en nuestra localidad. Los servicios sociales ya sabemos que son el conjunto de servicios y actuaciones orientados a promover el bienestar social, a prevenir situaciones de riesgos y a compensar la falta de apoyo social. Centrado yo diría también que en el interés y en los factores de vulnerabilidad o de dependencia que puedan producirse en cada etapa de la vida y derivar en problemas personales. ¿Y quién mejor que para hablar de este área que nos acompañe la propia concejala? Ella es Silvia Robles Macía, concejala que lleva al frente la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales, Conciliación y Protección de Salubridad Pública en el Ayuntamiento de Cartaya. Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Mari Carmen. Bueno, pues por delante tienes una máxima responsabilidad que la llevas con cargo desde las pasadas elecciones de finales del mes de mayo. Hoy nos toca hacer pues un balance y también hablar un poco de la Navidad, cómo se vive desde tu área, concretamente, donde estáis muy cerca de los problemas, de esas situaciones de vulnerabilidad y donde todo el mundo no llega para dar, sino llega para pedir. Sí, Mari Carmen, así es. Todo el mundo llega para pedir y ahí estamos nosotros para la medida de lo posible. Tampoco somos los Reyes Magos, no podemos darlo todo, pero sí en la medida de lo posible ayudamos a todas las personas que lo necesiten. ¿En este final de año habéis colaborado en algunos proyectos? Sí. Mira, hemos tenido varios proyectos, colaboramos mucho con el comedor social, con Manolo Pérez, y con ellos hicimos una, junto con Diputación y el Ayuntamiento de Cartaya, organizamos una excursión para las personas mayores de 60 años. Hablamos con Juan Ruiz, que también nos hizo el favor, muy atento y muy agradecido a Juan Ruiz, de darles unas charlitas sobre la almadraba y el faro desrompido. Entonces, organizamos la excursión, dimos un paseíto en barco, Manolo puso un tapeíto para las personas mayores. La verdad que estuvo muy interesante, la charla muy interesante y echamos un buen día. También habéis colaborado en el proyecto El Árbol de los Sueños. ¿Esto es de lo que tú me estás hablando quizás o este es otro? No. El Árbol de los Sueños, yo te estoy comentando, el comedor social, junto con Diputación, que recibió una subvención, pues Manolo Pérez se pone en contacto con nosotros y organizamos algo para los mayores de Cartaya, como una excursión. Y luego, lo del Árbol de los Sueños, eso lo organiza la Fundación La Caixa y colabora el comedor social y el Ayuntamiento de Cartaya. Eso consiste en un árbol que se trabaja también conjuntamente con los colegios y de cada colegio los maestros eligen a varios niños vulnerables, de familias vulnerables. Entonces, de lo que se trata, que esos niños escriban una carta y en colaboración con otras personas, con trabajadores de la Caixa, compran los regalitos para dárselos a los Reyes Magos y que los Reyes Magos lo traigan. Como los Reyes Magos ese día tienen mucho trabajo, pues se adelantaron y vinieron con los regalitos un poquito antes. Y hace poco lo hicimos la entrega en el Ayuntamiento de esos regalitos. La verdad es que hemos visto la noticia y nos ha alegrado mucho de que, bueno, ningún niño se quede sin juguete, siempre teniendo conocimiento de los propios servicios sociales o, en este caso, del comedor, de las familias que peor lo están pasando. También me consta, Silvia, que habéis realizado una visita al Rompido. Sí, la visita al Rompido es la que te he comentado antes. La excursión que hicimos junto con el comedor social, del dinero que recibió de Diputación y con el Ayuntamiento. En la charla que nos dio Juan Ruiz, la verdad que nos acompañó mucho el día y echamos un día muy entretenido y muy bueno. Bueno, pues entonces, ahora sí que nos tocaría hablar un poco de esa parte que yo presentaba al principio, que es un poco la que arropa desde los servicios sociales a las familias que se encuentran en exclusión social. ¿Cómo ha sido este año o ese periodo desde que tú llegaste a tu concejalía? Pues mira, desde que yo llegué, pues allí hay mucho trabajo. Por desgracia, tenemos muchas familias vulnerables, tanto sea a nivel económico como a nivel social, como a nivel familiar. La verdad que nos encontramos con muchos problemas. Pero bueno, tenemos muy buenos profesionales que hacen muy bien su trabajo y recibimos muchas ayudas y entonces pues podemos ayudarlo en bonos sociales junto con el comedor. También se le dan unos bonos para comer en el comedor. Se dan unos vales para que puedan comprar en las tiendas productos de primera necesidad. Luego también tenemos unos bonos para el agua, para consumo de agua. Un poco de todo, todo lo que la familia necesite. Y ahora ya con la adquisición de los nuevos servicios comunitarios, también tenemos intervención familiar. Cuando nos encontramos con menores en riesgo, pues también trabajamos nosotros con la familia, incluso con el propio menor y trabajamos en colaboración con muchas entidades. Centro de salud, centro de dependencia, policía, guardia civil. Entonces siempre estamos en contacto y se deriva al área que más necesario sea. Hablamos siempre de un servicio sincronizado pendiente de la atención personal. Tenemos que decir que realmente todos los usuarios que entran y salen a los servicios sociales, bien para hacer alguna consulta, algún trámite o pedir algún tipo de ayuda, esto se hace desde el anonimato total. Hombre, total, allí hay una protección de datos y eso es, vamos, además los archivos, todos los expedientes, todo eso está bajo cuerda y eso no puede salir más de la trabajadora social y de las personas que tengan que trabajar con esa familia o con esa persona en particular. Sabemos que existen programas dirigidos a la familia, que existe también terapia, porque cuando una persona lo está pasando mal, pues no sabe cómo actuar y si da el paso de acercarse a los servicios sociales, que es un servicio totalmente gratuito, que pone a disposición de todos los ciudadanos el Ayuntamiento de Cartaya, pues es un paso más para mejorar y para encontrar esa calidad de vida que también todos somos merecedores de la misma. ¿Cerramos un año marcado especialmente por algo especial, Silvia? Bueno, lo único que cada vez recibimos a más personas, atendemos a más personas, por desgracia no sé cómo hoy en día podemos tener tantas familias vulnerables, con tanta problemática y la verdad que ha aumentado mucho el número de personas atendidas durante este año, aunque también tenemos que tener en cuenta que al adquirir los servicios sociales comunitarios pues tenemos la ayuda a domicilio, que antes no la teníamos, los programas de tratamiento familiar, entonces hemos adquirido nuevas competencias, pero sí es verdad que atendemos a demasiadas personas vulnerables. Y bueno, si en estos momentos nos está escuchando alguna de ellas, alguna familia que lo esté pasando realmente mal y sienta vergüenza por dar ese paso, que no lo sienta, que son muchos los que están necesitados, que no sabemos cuál va a ser nuestra situación mañana y si nos puede entender una mano, agarrémosla y sigamos intentándole dar la máxima normalidad a nuestro día a día. Hablamos de esa educación familiar que van a encontrar en los servicios sociales, ese punto de encuentro, bueno, pues para muchos servicios. También, en cierta manera, desde los servicios sociales, antes y ahora tenemos otra dependencia que está en la Casa de la Cultura, hablamos de la parte que tenemos, podríamos decir, de ese observatorio, ¿no?, de la violencia de género o del centro de información a la mujer que también pertenece al área que tú llevas. Sí, así es. También pertenece el Instituto de la Mujer al área mía y la verdad que, te vuelvo a decir, no sé dónde vamos con esta sociedad, pero por desgracia también ha aumentado mucho el caso de mujeres de violencia de género que hemos tenido que atender en este centro. Además del trato social, tenemos un servicio jurídico y un servicio de psicología para atender a las personas y, como te he comentado antes, Maricarme, trabajamos en conexión con otras áreas y entonces, en la medida de la necesidad, dependiendo de la necesidad de cada persona, se derivan a un área o a otra. Te quería comentar una cosita, Maricarme, que se me ha pasado antes. En colaboración también con el comedor social, trabajamos mucho con ellos porque a Manolo Pérez le gusta trabajar mucho por las personas. Vamos a entregar también, se va a hacer entrega, todo esto que yo comento de las entregas que se hacen o se hacen a un boleo, lleva un trabajo detrás de un estudio de las familias más necesitadas o las personas y se van a entregar unas mantas para que este invierno las personas no pasen frío y tengan donde taparse. Además del reparto de alimentos que estamos haciendo, hemos estado haciendo durante la semana pasada y terminaremos hoy, un reparto de alimentos de un programa del Fondo FEGA que nos da la Unión Europea y también se reparte a familias muy necesitadas para que estos días de Navidad puedan tener también ellos una comida que llevarse a la boca. Que no se nos quede nada pendiente por decir. ¿Algo en el tintero aún? No, creo que no. Simplemente eso. Bueno, pues yo creo ahora que todo el mundo está escribiendo carta a los Reyes Magos, concejala, yo creo que es el momento de pedir que se cumplan deseos para el año nuevo que está en puerta. Silvia Robles, como concejala delegada de Igualdad y Políticas Sociales, Conciliación y Protección, ¿qué le pides al año nuevo? Pues mira, Maricarme, yo le pido al año nuevo mucha salud, mucha paz y mucho amor y sobre todo que a esta familia pues no le falte de nada, que siempre tengan un alimento en el que llevarse a la boca y un techo digno donde vivir. Concejala, que sus deseos se vean cumplidos y que mejoremos la calidad social de la ciudadanía cartallera. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Maricarmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.